¡Eh! ¡Epa! ¡Que llegó la dulzura! ¡Que hay muchos ahora! ¡Tu grupo! ¡Dulzura! Busco una chica como tú Para bailar la cumbia así, así Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia así, así Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Si quieres esta noche yo te llevaré A Tucumán, a bailar, a bailar Si llegas al tiempo yo te llevaré A Santa Jujuy, a Correa a bailar Si quieres esta noche yo te llevaré A Tucumán, a bailar, a bailar Si llegas al tiempo yo te llevaré A Santa Jujuy, a Correa a bailar Y las palmas, las palmas, las palmas Arriba Salta Jujuy Baila, baila, baila Con el rico sabor Dulcura Dulcura Nunca Nunca me abandones, cariño Nunca, pero nunca Nunca, pero nunca, ni abandones cariñito.